Vienen muchas quejas por parte de estos trabajadores que informan que no se les paga las horas extras. Además, hay abuso por parte de los encargados, toda vez que se habla de que hay extranjeros que trabajan en este proyecto y que cobran más que las funciones que hacen los panameños. Ellos están solicitando que se acerquen estos funcionarios encargados para poder conversar con ellos porque a través también del Ministerio de Trabajo no han podido lograr las respuestas que se están exigiendo en este momento. Vamos a escuchar parte de los problemas que tienen estos trabajadores que lo han informado al equipo de Telemetro que llegó aquí hasta este lugar. Abuso de los extranjeros, de estos españoles extranjeros que vienen a prácticamente ser unos verdugos para nosotros aquí y en la empresa. Necesitamos un aumento general de salario, son tantas cosas. Los trabajadores son gente humilde que viene a trabajar por su familia. Ahora bien, este es un megaproyecto, un proyecto que genera mucho dinero para el país y no es justo que al trabajador se le esté pagando la rata que se le está pagando. Ellos han señalado que se van a mantener aquí en el área en la entrada precisamente de las instalaciones de Unidos por el Canal donde se están realizando los proyectos de ampliación del Canal de Panamá para que se les dé una respuesta satisfactoria.